Para empezar yo soy de Hayat para arriba Ahí vas a llevar al de La Paz que está aquí a media cuaca Habitación 416 Pa' que veas gordo ¿Con quién viene este gallo? Yo no sabía que en Villermosa vean tanto peje la carta De hecho aquí me dijeron que en Mérida ya no hay No, ya no Ya no nos llevaron a Villermosa Ya no hay donde meterlo en la piedra Fíjate que sí Pero te recomiendo Aquí hay un puerto muy bonito Hay un chorro de ese Ahí se llama Tichocó Allá sí hay un montón Ahora sí Empieza digo Te vendo amigo Rioncillo Señor no se le hace la boca Bueno que querías que al estilo Juan Gabriel entonces Pero no lo trajoto tú Pero es que este es Juan Gabriel recargado como la de madre Ya un poco más se haga tu cartera Toma 7 de eso Vámonos Es más no te hagas Dame un beso A la fotógrafa Perdón amiga tú eres la mala pasada Siga la fotógrafa a la salampada se le está cayendo Bueno entonces seguimos Sigue pariconiando Es que le gustó a la gente yo que culpa tengo Aquí los cagreos de aquí son muy bruscos Tú eres muy fino Sale Entonces te vendo amigo Rioncillo Sale Te vendo amigo Rioncillo No te intimides Yo sé que sí te gusta No te gusta Pasó Ese es el jugador del cuello Señor Sesenta los culanos de la alcancía Y no por un pochito que te voy a perder Si hombre Sesenta con media hora te queda compadre Bueno pica No pica Pero si quieres te puede picar Mira que ya pusiste la diosa flaco de la cámara Alta color Ay chavo no quieres entrarle de él Se dice que no pero hasta los labios se muerden Si 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 Está bien está ganando chavo Si no hay como 40 pesos por él Si no hay que hacer De una de que a la vuelta A la vuelta De la vida a ver te va a pucar Ay no es la primera vez No 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 Así dicen así dicen Y hace rato los vi dándose un beso Con el 20 de paleta No 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 Y ya viste las chancletitas bonitas Si 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 Por ahí se empieza Por ahí se empieza Por algo se empieza Que si es macho Si tienes la El pepito en la boca Que traes allá tú Ah su palillo Es para acostumbrarse Si Ah es para que Así le llaman a mi hermano Paz paz Si tengo fotos Es para que